Yo fui al funeral de Chachacha, al velorio de la rumba, al entierro el guagampo y el mambo que falleció. Hay alguien que no murió, que está vivito al coleando, tiene más vida que un gato y su ritmo es sabroso. Son, 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 ay mira que sabroso. Son, 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 ay mira yo lo bailo. Son, 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 son. Son, 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 son. Ay, 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 que no muera el sol. Ay, 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 que no muera el sol. Que no muera el sol. Que no muera el sol 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 Ay, 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 que no muera el sol Que sabroso Ay, 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 que no muera el sol Que no muera el sol Que no muera el sol Que no muera el son Que no muera el son El son